¡Rompiendo el sentido común! ¡Vamos al nuevo mundo que yo! Abre tus ojos, ya hay un nuevo mundo, tú verás Gritos que resolveré, contigo lo lograré Un mundo de colores nuevos que ahora mirarán Pinto así, vuelvo aquí, si tú así sirvió conmigo Y así, la vida no lo puedo hacer yo Locamente yo no intentaré, con la imagen que En mi mente vi, aquí, y a la respuesta pronto sabrás bien No quiero girar, no te apures a ver No hay compilas, es que no te llenar más No hay compilas, es que no te llenar más No hay compilas, es así, entonces me disculpa No quiero, no quiero ser el amor No hay compilas, no te apures a mí No sonríes sólo por mí Y las cosas que conmigo me parecen a demostrar yo No creo, no te apures a mí No hay compilas, no te apures a mí No hay compilas, no te apures a mí Yo un sonante por ti Tu mágial eres el equipo Y por su bello, mágial eres Gracias por ver el video.